Palmira, muy buenas tardes. Una ressona mujer inmigrante que fue llevada a esposada porque vendía frutas en una estación del tren justo cuando el sistema de transporte público alcanza los niveles más altos de crímenes graves. Ha reavivado la controversia entre los permisos que se le deben dar a los vendedores ambulantes y los objetivos de la policía. Se llama María Falcón, es de origen ecuatoriano y vendía frutas en la estación del tren de Queens. Tiene licencia como vendedora de comida, pero no tiene permiso para vender. Eso le costó que la policía de Nueva York se la llevara esposada a la comisaría, como se observa en este video, y le decomisaran su carrito de ventas y desecharan toda su mercancía. Yo lo viví hace quizá como 30 años y por la misma causa yo tuve que salir, por la serie de multas y los robos que constantemente tenía. Al no haber trabajo, ¿qué uno va a hacer? La intimidación y humillación que sufren los vendedores ambulantes es consecuencia de una política que tiene limitados los permisos para vender en la calle. Y aunque una ley los amplió a más de 400 por año durante una década, los requisitos son extremos. La controversia por el arresto a una madre de familia inmigrante cuando el metro alcanza los niveles más altos de crímenes graves en décadas tiene indignados a funcionarios electos y activistas. Sin embargo, el alcalde que prometió protecciones a este gremio defendió este proceder. Él dice, yo quiero que la policía se enfoque en seguir las reglas y tenemos que preocuparnos específicamente acerca de la comida. Si la gente simplemente vende comida sin ninguna garantía de su calidad, alguien se puede enfermar. Y el alcalde agregó que evalúa la interacción de la policía mientras se calcula que en Nueva York cerca de 20 mil personas salen a vender a las calles sin permiso, con miedo a ser arrestados por la policía.